16 equipos repartidos en tres grupos disputarán la edición 2023-2024 de la Copa Chirripó. Arcoiris Tecajón, Racing San Andrés, Deportivo Miraflores, Bahía Ballena FC y Deportivo Herradura en el Grupo A, Dominicalito FC, Rivas FC, Deportivo Chimirol, Atlético del Valle y Pueblo Nuevo FC en el Sector B, Deportivo Los Reyes, Atlético Páramo, San Salvador Fútbol Club, Proyecto Rivas, Unión San Andrés FC y Deportivo San Gerardo en el Grupo C. El torneo comienza este 29 de octubre y se extiende hasta el 25 de febrero de 2024, cuando se tramite el partido por el tercer lugar y la gran final en la cancha de San Gerardo de Rivas. Los equipos proyectan un torneo de alta exigencia. Súper enamorados de la situación porque siempre es un bonito torneo, se juega de una muy bonita manera, se visitan muchos diferentes pueblos y realmente es un gusto para nosotros como pueblo también tener el chance de recibir a toda esa gente e invitarlos a que nos acompañen. Dura, 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 hay bastantes equipos y en realidad muy competitivos, pero tenemos que hacer el esfuerzo para poder llegar a la final. Venimos terminando la Copa Peseteros y en realidad somos un equipo muy, digamos, muy parejo. Con todas las expectativas de llegar hasta el final, a la final o mínimo al tercer lugar, la idea es participar, dar una buena competencia, muy emocionados la verdad. Esta es la tercera vez que vamos a participar en este torneo de tan buen nombre aquí del Cantón. Ya lo hemos ganado una vez y la otra vez hemos quedado subcampeones, entonces tenemos una buena experiencia y esperamos que este año no sea la excepción y tratar de estar ahí siempre en los primeros lugares. La organización espera una Copa con grandes emociones por el nivel de los equipos que la conforman. Es un torneo competitivo, yo creo que por lo que hemos visto en las plantillas que se han inscrito, son equipos que como decimos nosotros se han armado, se han armado porque todos quieren ser campeones de la Copa Chiripó y eso nos indica a nosotros que vamos a tener un torneo muy reñido. Como le dije a los muchachos, yo espero que sea en la cancha, que sea en la cancha pero que sea reñido de todo sentido, que sea la parte deportiva y la parte de disciplina, que seamos un ejemplo de torneo. Los dedicados de la Copa Chiripó 2023-2024 son Doña María Luisa Ureña y Don Ulises Romero. Muchas gracias, les agradezco bastante porque yo tengo que tener al gueto guardado, que lo regalan ustedes, les agradecemos bastante, esperemos que lo vamos a conservar bien. El partido por el tercer lugar de esta Copa se tramitará el 25 de febrero del 2024 a las 3 de la tarde y la gran final programada a las 6 de la tarde.